¿Qué te duele? ¿Te duele, hijo? ¿Eh? No, no. Vale. Bueno. Pues bueno, me perdonaréis, pero es que ha habido un pequeño accidente y le he tenido que dar un vasico de agua del Carmen, ¿verdad, hijo mío? Sí, mamá. Porque estaba probándoos unas cosicas para jugar y bueno, pues eso. Bueno, quería decirte, Marta, que todos los utensilios los tengo. Lo que pasa es que y esto, y esto. El zapato no me lo pongo porque se me cae y yo sabes que enseguida me pongo muy nerviosa, ¿no? Entonces, esto de los condones que me has puesto, los dures, no. Porque ya no voy a publicitar nada. No voy a publicitar nada porque os creéis que soy la becan, pero que no pagáis y estáis abusando. Porque os publicito de todo. Os publicito tiendas, os publicito pescaderías, os publicito jabones, os publicito absolutamente de todo, condones, bares y no... Y después, nada, quiere decir que nada, no me invitáis a nada, pues entonces no puede ser. Si alguien quiere que yo le publicite, que me lo diga y ya está. Y bueno, otra cosa, que están entrando en mi muro cosas que no me gustan. Y como no me gustan, no me gustan. Y voy a restreñir el muro. Voy a dejar el muro restreñido para que no entre según quién, ¿verdad? Sí, mamá. Bueno, y así tal como me veis hoy, no es aquello gratuito ni nada. Lo que pasa es que me he decidido a cambiar de oficio. Porque no voy a fregar más, se ha acabado hacer la paria. Os dije ayer que tenía un contrato muy bueno y que me aseguraban pasado Semana Santa. Pues donde digo, 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 digo. Y no lo digo yo, lo digo por la mujer que me lo dijo. Porque me ha dicho el currículum que para el currículum necesitaba no sé qué estudios. Y estudios y saber hablar inglés y hablar perfectamente castellano. Que dije yo, pero perdone, que no hablo yo en castellano. Y dijo, no, 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 no. Digo, bueno, pues es igual. La verdad es que me es inverosímil trabajar en ese sitio. Porque no me... Hoy en la llamada no me ha gustado nada. Y entonces he pensado, bueno, con lo de esta mujer que tenía que fregar, me dice que necesito estudios. Pues he pensado, ¿a qué me puedo dedicar? Que no pidan estudios, ni pidan nada. Que les dé lo mismo que sea madre soltera tres veces. Que me tome tranquimacines. Que alguna vez me tome un bermudico. ¿No, nene? Sí, mamá. Pues siendo artista, trabajando en la tele, presentando algún programa, telediario, lo que ustedes me quieran dar. Y entonces he pensado, ahora conmigo no se va a pasar ni Cristo, ni Dios. Y ahora en vez de decir, sí, mamá, ¿a mí qué me van a decir? Sí, mamá. Pues ya está claro, ¿no? Apaga, cariño mío. Él y nosotros me dirán sí, mamá. Pero los demás, sí. Amá. Oído, cocina.